Coach Jorge Samaniego, bailarina Mika, se presenta el exdiputado Carlos Portillo. Agua, chupre, frío. Agua, chupre, frío. Agua, chupre, frío. Prollona, no sucede al Chororola. Agua, chupre, frío. Agua, chupre, frío. ¡Vamos, señores! Se ha presentado Carlos Portillo. Ahora, qué impresionante. Te digo una cosa. Carmito, ¿cómo te va, Charlie? Jorge. ¿Qué onda, Jorge, Mika, querida divina? Agua, agua. Qué temazo de Freddie Mercury, por favor. Qué linda canción. Eso era canta contigo en inglés, querido, Carlos Antonio. Olvidate, lo hizo el guaraní en portugués. Lo hizo en inglés, señores. Charlie, te digo una cosa. Genial lo tuyo, ¿eh? La verdad, espectacular. Buenas noches, bienvenido. ¿Faltó algo? Digo, ¿querés seguir cantando? Yo te digo, hago todo un programa cantando con Charlie. Y él le iba, ¿verdad? Impresionante. ¿Faltó algo por cantar? ¿Un poquito? No, la verdad que no, pero seguramente en otro momento vamos a cantar en otro idioma. Hay que ir cantando más idiomas. ¿Otro idioma más? Claro. Pero perfecto. Hay que ser un árabe, pues. Hay que ser multifacético. También, del árabe le gusta a Suni. Ahora, me encantó el fraseo de la canción que dice el tema de Queen. Pero, ¿podemos hacerlo de vuelta? Porque me encantó, la verdad. Claro. Perfecto, estamos de vuelta, señores. ¡Nos matemos todos con este Freddie Mercury from Paraguay! No, no sé si, una cosa. ¿Quién no ha pasado por un karaoke de bajo presupuesto? Digo, la verdad. Canta por ti, yo canta Charlie. Adelante, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar con todo el equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con corazoncitos y todo! Bueno, también quiero decirle al público presente, al público en general, a los jurados que nosotros hoy venimos en son de paz. La vez pasada, después de lo que pasó, sinceramente, yo me sentí un poco mal también, porque nadie no merece ser maltratado, ninguno. No es porque se trata de Jorge ni de otro jurado. Entonces, yo quiero pedir en nombre de mi público, quiero pedir disculpas, Jorge. Y ojalá que nunca más suceda esto, porque yo no tenía ese control del público en ese momento, pero yo fui castigado por esa situación. Pero todo bien, hoy nosotros venimos para bailar, para entretener a la gente y bueno, feliz siempre. Bueno, Charly, igual tu público no puede decir nada, porque están con la boca... Está con mute. Mute, dicen ahí, el tapabocas dice mute, no pueden decir nada de todas... A ver, no es que no quieren decir, están censurados, no pueden decir nada. Así mismo es. A ver, mostrame, Dina dice mute, me abrimos en son de paz, pero dicen mute. El tapabocas dice mute, no decimos nada, o sea, no pueden decir absolutamente nada. Y también otra cosa, Quique, quiero dar un pequeño presente a los jurados. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Si me permitís. Por favor. Y también para él. Adelante, por favor, mira, el jurado, si los malos de la película siempre tienen los mejores regalos, eh. Te digo una cosa, me encantaría ser jurado. Son malos, pero por siempre lindos. Pero por ti yo te pasaste, Gordi. Gordi, para. Quique. ¡A bueno! ¡Grada! Quique, señores. Alguien se tiene que recordar también de nuestro presentador. En 14 años del Baila Conmigo tuvo un osequio. Estoy chocho, estoy contento. Gracias, la verdad. Por favor. Por fin. Sí, señal de buena voluntad, porque no empezamos bien y seguimos bien, mejor dicho. Y le pedimos, sáquense eso, ¿sí? Sí. Un show, por favor. Sí. La libertad es libre y acá nosotros somos libres realmente. Excelente. Gracias. Prensense como quieran, toda vez que haya educación. Yo les amo, mis amores. Felicidades, Barbie. Felicitaciones. Bueno, Charly, la verdad, estuve mirando un par de videos. Le quiero contar al jurado que no te sigue a vos, lamentablemente. Yo sí lo hago. Que estuvo el fin de semana, estuvo, el señor estuvo corriendo por montañas. Estuvo haciendo, ¿cómo se llama lo que hiciste el fin de semana? Es un deporte que se llama trail. 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 Yo como puedo. Perdón. Trail. Trail. ¿En qué consiste el trail? Sí, es una subida de cerro, subida y bajada de cerro. Es un deporte bastante delicado, sinceramente, porque no es fácil. Yo hice 14K. Sí, cerro subió mucho al final bajo. 14K hiciste. 14K. Mirá, ¿por qué estado físico? Llegué entre los 50 primeros de los 2.000 participantes. Y saludo a toda la gente que participaron en esa competencia porque es muy importante. Menos mal que aclarastele de 2.000 participantes, pensé que habían 50 y habías llegado en el puesto 50, Charlie. Menos mal que aclaraste lo de los participantes, ¿no? La verdad. Bueno. ¿Usted hace trail? Dígame, Molinier, ¿hace trail usted o no? No, no, no hago eso, pero entreno mucho y bailo mucho. Un montón, un montón, la verdad. Tengo mucha actividad física en el cuerpo. Señor Arias, ¿usted hace trail o no? Sí, por supuesto, los sábados y domingos hago 10 a 12K. Buenas noches, Carlos. Me encantó tu interpretación. No sé si fuiste Freddy Mercury o Freddy Krueger. Bueno, Molinier. Y gracias por el costosísimo regalo. No hacía falta a Charles, pero me encanta y lo acepto. Me encanta y lo acepto. No hacía falta, pero me encanta y lo acepto. Claro, obvio. Cuando le digo una cosa, ¿qué pasa con el tema de la hamburguesada esa que iba a ser solidaria? Escuché algo, estuve viendo por redes, pero yo lo sigo, discúlpeme. Sigo un fan suyo. Yo recibí un desafío de una persona del barrio de la ciudad de San Antonio y que si yo me iba ahí, iba a donar 100 hamburguesas para una persona más necesitada. Ajá. Bueno, hoy nosotros cumplimos eso acá con mi equipo y bueno, eso se va a cumplir. Vamos a repartir en Cateura, no solamente 100, vamos a triplicar eso para poder repartirle a esa gente que necesita. Señores, hamburguesas en Cateura. Quique, por favor, otra vez, para no condicionar y empezar en la danza de ellos. Molinier, vos sos un buen tipo. Un ratito, vos sos un buen tipo. Ahora es bueno. Él vino en Son de Paz, el público vino en Son de Paz y está esperando una respuesta tuya. Sí, ¿sabes qué? Voy a tener mi espacio, no quiero cortar el programa y todo eso, creo que cuando voy a dar mi evolución voy a hablar con los chicos. ¿Pero todavía? Sí, por supuesto, siempre, siempre, siempre. Para que no se condicionen nomás. No, 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 para nada, para nada. Sí, porque vamos a bailar un montón. Señores, se ha presentado Charlie, ha cantado para todo el mundo, van a bailar un montón.